¿Quieres saber cuál va a usar? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál no? ¿Y para qué tipo de pesca tú la necesitas? ¡Pues bien amigo mío! ¡Comenzamos! Hola, hola pescadores, mi nombre es Raúl Pimienta. Si es primera vez que estás viendo el canal, Raúl, Raúl, suscríbete amigo mío, dale like, comparte todo lo que te vas a encontrar porque es bien, 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 bien bueno y te vas a dar conmigo una masterclass o una clase magistral de lo que a mi criterio son de más de 30 años de experiencia. Entonces estaba loco por hacer este vídeo y hoy se ha podido el día y hoy estaremos hablando a todos los amiguitos amigotes. Estamos haciendo el vídeo por aquí y en vivo por acá. Así que todas las preguntas. Saluditos, saluditos. Gracias, 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 gracias. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a ir conectadito, conectadote. Entonces, amigos míos, siempre la pregunta clásica que me hacen. Raúl, Raúl, me compro, por ejemplo, aquí tenemos, porque hay independencia para el tipo de pesca que hagamos. Acá tenemos, esto es un Daiwa VG MQ que tengo en línea trenzada para que utilizo este carrete y bueno, este es lo que les recomiendo a todos los que vayan a pescar en calle o a un sitio que pueda haber peligro, que lo pueda perder, les recomiendo que usar el latching, latching o tirador o seguridad, como quieran llamarle. Acá en Estados Unidos se lo dice así, pero bueno. Entonces, mis recomendaciones, ya que siempre Raúl, Raúl, me están preguntando, esto es un Kronilur, que es con el que me gusta pescar con una bala liviana, esta varita es una bala tsunami que la puede encontrar en World War II. Todas estas cosas me voy a poner el link en la descripción de los vídeos, siempre para el que quiera comprar, así ayuda a todo sobre pesca, con la pequeña comisión que me da. Entonces, ¿para dónde usar uno para usar el otro? Raúl, Raúl, siempre me están preguntando, Raúl, Raúl, ¿qué hacer? ¿Por qué tengo tal carrete, tal vara y demás? Mis recomendaciones son, estás buscando un carrete, vamos a pescar de orilla, este quieres pasarse nuevo, tienes que buscar este carrete con un 6.000, es lo que te recomiendo, un carrete de un 5.000, 6.000, 7.000 es un carrete ya pesado, ¿por qué? Me miralo aquí el ejemplo, ves el tamaño que tiene ese, esto es un carrete 7.000, esto es un 7.500 SS, entonces, esta no es la bobina original, la bobina original la tengo con el nylon, esto es el braille lo que tengo acá, entonces, esto es un carrete pesado, para estar pasando señuelos, es bien 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 pesado, tengo una vara, en este caso, que estás viendo acá, ese coño Raúl, este conjunto que tú tienes, esto es una vara 7.000, esto es un carrete 7.500 SS, con una vara pen marine 2, no son varas que no son caras, y estoy cómodito como otro aquí en la sala de casa, esto, es una vara de 6 pies, que es muy cómodo, aparte más de qué cosa Raúl, va a pescar en CAE, aquí las trampitas, ves, esto es una, vamos a ponerlo por acá, ven, gran pin solamente, un pedacito de cable que lo que tengo, aquí no hay más nada, es quita vueltas o gran pin, y mira, el nylon, Raúl, Raúl, eso queda muy bonito, sí queda bonito, pero eso es como así, yo sé que eso se puede cortar, queda bonito, pero eso al final los peces no lo ven, entonces, que para donde te recomiendo, por ejemplo, esta vara, que es una vara de 6, una vara corta, te recomiendo para el tema de los callas o botes, donde te recomiendo una vara de 7 u 8 en adelante, pie, o no sé cuántos serían metros, eso te lo recomiendo para el tema de que vas a pescar en un puente, como en Dania o en Jeff Beach, y necesitas hacer tiros largos, pero si estás pescando para lugares cerca, no te hace falta utilizar, sabes, porque en los puentes de los CAE de la Florida, puedes tirar con esta vara corta, pero tú estás dejando que te vas a dejar el link por aquí, o por acá, la tarjetita que te enseño cómo pescar, el mejor secreto de la pesca de los CAE de la Florida, que te enseño todo esto, y te sé que te va a ayudar muchísimo, el diseño de la A la Z, de todo lo que necesitas ahí, entonces, recomendaciones, por ejemplo, tengo un carrete de 7500, como este, y, lo puedo estar poniendo, se nos cae, acá, por ejemplo, esto es una vara 7 pie, mira, Raúl, Raúl, para que me estés hablando, esto es una vara 7 pie, esta es una Ocean Master, que la puede encontrar en Barper Shop, Ocean Master, la que tengo yo, 7 pie, y, aquí tengo puesto el break, este es un carrete que es un finón, 8000, bien, bien bueno, más salido, no científico, en aquella época costó, bien bueno, es recomendación, para dónde este tipo de carrete, Raúl, porque me has divagado que soy bueno, carrete grande, de grandes capacidades, necesitas para el tema de los puentes, por en caso que necesitas grandes peleas que tienes que dar, necesitas, ah, ojo, en este caso el break no es bueno para los CAE, o sea, no es porque al final se daña con las piedras, te recomiendo que utilices nylon, sí, sí, Raúl, te recomiendo que utilices nylon, nylon es lo que vas a utilizar, el break es lo que te recomiendo, como en caso de esto preparado, que ahí está la trampa y demás, como el sistema de los Monter Squad, acá, ves, la trampa la tengo preparada para que, para el tema de la barracuda, por eso tengo puesto el break, porque el break puede meter un poquito más de cañona, y demás, y para afuera es bien bueno, para el tema de los cerruchos y demás, es bien bueno, por eso es que te recomiendo el break, nylon, break, o nylon tensado, como quieran llamarle, o la pita, como también le dicen, eso lo recomiendo para estar embarcado, de orilla te recomiendo nylon, nylon, nylon como, vamos para acá, a que vea, porque Raúl, Raúl, bueno, vamos para allá, recuérdate y no de abrir, mira, esta varita, es una varita que es un pen, es cuando, ¿cómo esta varita, esta varita, cuando esta recogido mi carna, este nylon se perdió por una historia por ahí, pero bueno, esto es un chipano siena, bien chiquito, esto es un 3.000, una cosa así, o 2.500, creo que, un 2.500 creo, si no me equivoco, entonces, a ver, 2.500, efectivamente, es un carrete de un 2.500, este carretico, yo con esto cojo la carna, cuando voy a pescar en agua dulce, este que utilizo, y es el que le recomiendo a todo el mundo, carretes pequeños, no se gasten mucho dinero, evidentemente, que sea de marca, para que te jure bastante, si no, el primo, el cuñado, el sobrino, que tiene uno por ahí, no se me va a servir para coger carna, una vara pequeña, esta varita, me sirve para coger carna y también para pescar, porque una vara de acción media, no es cara, es regular, tiene dos anillas reforzadas, el resto es regular, las anillas reforzadas, esto que estás viendo acá, que tenemos por aquí, anillas reforzadas, en las dos primeras, y las otras son regulares, entonces, son anillas regulares, son mucha información, para un solo día, tienes que ver todos los vídeos, recomendaciones, vamos a buscar carna, tienes que buscar este tipo de carretes, carretes pequeños, con balas livianas, para coger carna. Vamos a buscar, para resumir, vamos a buscar peces grandes, o queremos pasar señuelos, vamos a buscar carretes livianos, carretes livianos, con balas livianas, vamos a estar pescando orillas, con carretes livianos, y balas livianas, y eso te va a ayudar, vas a estar pasando todo el día, pasando, tirando señuelos y más y más, y vas a estar cómodo, es lo que te recomiendo, y si vamos para los puentes, entonces ya te recomiendo un carrete, le pongo esto por acá, como el finor, o el número, lo que hace falta, un 8000, un 9000, de un 7000, como es que en caso este que tengo acá, este es el finor, que tenemos por aquí, y acá este un 7000, tiene muy buena capacidad, y te lo recomiendo, y otro que utilizo mucho, que me encanta, como funciona y más y más, a ver si no se enreda por aquí, que tiene una cantidad de cositas de cosotas por acá, y efectivamente, este es, déjame sacarle el anzuelo que tenía esto por aquí, aquí estamos, entonces, vamos a poner el anzuelo para acá, este es el 6500 SS, este carrete a mí me encanta, es el 6500 SS, tiene puestos brakes Raúl, ¿por qué tiene puestos brakes? Recuérdate que estaba pescando embarcado, y he dejado de pescar en orillas, ¿qué te recomiendo? cuando vayas, que si le puedes comprar por eBay, o acá, o el que está en los Estados Unidos, es el que le va a estar ayudando, o poder comprarle otra bobina de respuesto, porque en mi caso, yo quito la bobina, y pongo el brake por un lado, y pongo el nylon en el otro, entonces, eso es bien bueno, y esta es una vara, que es una vara para hacer fast jiggy, porque es bien, bien, bien delgadita, y con esta vara, ve la fricción que tiene, vamos a ponerlo por aquí, espérate, aquí, a ver si ven, ven, esta varita, yo he sacado grandes palometas, he sacado grandes piezas, y es una vara bien liviana, y a mí me encanta esta varita, vamos a recoger el nylon, lo tenemos por acá, se enreda, entonces, por eso es que le están viendo, y ven el latching que te digo, o el sistema de seguridad que tiene, que se lo pongo siempre, lo amarro a la silla, o donde esté, siempre se lo pongo, entonces, son recomendaciones que te doy, siempre tienes que jugar, independencia del tipo de especies, que estés buscando, amigo mío, porque no tiene nada, sabes, vas a buscar especies grandes, necesitas carretes grandes, especies pequeñas, vas a buscar de un 4.000, 5.000, un 6.000, más que suficiente para toda la pescadoría, estás buscando para irte, para los puentes, los caos de la florida, necesitas equipo grande, ya como un 7.000 o un 6.500, que hay que estar mostrando, es lo que te recomiendo, equipos ya pesados, que tengan bastante capacidad de nylon, porque te va a estar dando peleas, y no vas a tener casualidad, y las varas, si te recomiendo, 8 de 7 pies en adelante, la vara 7 pies, sirve para la orilla, para un bote, para un caja, y te sirve para un puente, ya cuando necesitas tirar distancias lejos, entonces sí te recomiendo, eso, te he dado, he tratado de resumir un poquito, estas son mis recomendaciones, esta otra que yo, es un carrete que a mí me encanta, que es el Apeo Río, este carrete, esto es locura viva, lo utilizo para el tema de la pesca, las barracudas, para pesca bonito y demás, bien, 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 bueno, me encanta, tiene puesto nylon, que es el que utilizo yo para la pescadoría, te voy a dar un truco que utilizo yo para el sistema, poder agarrar los jack ropelos y guaguos, así que dale, que me he extendido, veamos casi por 10 minutos, Raúl, Raúl, te hago muela, sí, es verdad amigo mío, pero te he enseñado de un background, tratando de responder muchas preguntas que siempre me hace, que cuál es el equipo perfecto, cuál es la vara perfecta, eso lo determina tu bolsillo y el tipo de pesca que tú necesitas realizar, amigo mío, es mi recomendación, así que nada, si te ha gustado el video, dale like, comparte en las redes sociales, seguiré subiendo tips y recomendaciones en videos como estos, que sé que te van a igual, ¡saludito, saludito!